¿Qué es la Fuerza Popular? El partido naranja interpuso seis impugnaciones para anular los votos de un número similar de mesas, aduciendo que las firmas de algunos miembros de mesa rubricadas en las actas de conteo no coincidían con la base de datos del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil, René Humberto Catacora Quispe, Luis Catacora Ramos y Bertín Catacora Catacora, miembros de la mesa número 902799, instalada en el centro poblado de Totonari del distrito de Acora, región Puno. También fueron involucrados por Fuerza Popular. El jujimorismo aseguró que por apellidar Catacora eran familiares y que su presencia en dicha mesa de votación era para beneficiar a Perú Libre durante el conteo de votos. Ana María Vidal consideró que la denuncia que formuló Keiko Fujimori en conferencia de prensa reafirmada por la personera legal de Fuerza Popular, Milagros Takayama Jiménez, en su escrito de impugnación, es grave. No han atacado a una persona por ser tal, sino que han ido más allá y para tratar de invalidar el proceso, se fijaron en el fin sin importar el medio. Ana María Vidal aseguró que las personas afectadas en su honor tienen el camino allanado para interponer denuncias contra los representantes de Fuerza Popular por el presunto delito de difamación y querella porque tácticamente fueron acusados de organizarse para cometer delitos. Todo esto a través de una conferencia de prensa por medios de comunicación de alcance nacional. La abogada sostuvo que las personas afectadas al cumplir su ciudadanía como miembros de mesa hicieron el papel de defensores de derechos humanos, porque cautelaron el derecho de elegir y ser elegidos. Por ello, dijo Vidal, podrían solicitar medida cautelar de protección ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Consultada sobre si el Estado podría hacerle justicia de parte a los miembros de mesa acusados injustamente, alegó que sí es factible. Recordó que tiempo atrás se aprobó un protocolo de protección multisectorial para defensores de derechos humanos. La tarea debía ser asumida por la defensa pública del Ministerio de Justicia, pero aún no hay ninguna experiencia al respecto. No obstante, precisó que los miembros de mesa pueden acudir a la Defensoría y pedir ayuda de organismos de derechos humanos para encaminar sus acciones. Indicó que la entidad que representa está dispuesta a patrocinar a todos los agraviados. Finalmente, Ana María Vidal sostiene que el fujimorismo también ha apelado a la discriminación porque denunció fraude ensañándose con las personas más pobres del país. Recordó que en varios distritos residenciales de Lima, Keiko Fujimori obtuvo alta votación y Pedro Castillo solo unos cuantos sufragios. Y sin embargo, en esos casos no se hizo cuestionamiento alguno. ¿Y tú qué opinas del comentario de la especialista en derechos humanos y abogada, Ana María Vidal? Quien aseguró que los miembros de mesa pueden demandar a fuerza popular por difamación y discriminación. Déjamelo saber aquí en la caja de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!